Bueno, nos encontramos en el Corte Inglés de Marbella, bueno, con un motivo muy especial y es que tenemos aquí unas obras de arte maravillosas y unos artistas estupendos como los que vamos a entrevistar ahora en esta ocasión. El galerista se encuentra aquí con nosotros a mi derecha, así que me gustaría que hiciera una introducción de los artistas que están formando parte con esta exposición. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias, sí. En esta ocasión presentáis un colectivo de varios artistas, ¿de quién se trata? ¿Quiénes son los autores? Sí, hay un montón de nuevos artistas, pero hay uno aquí especial de Marbella, estamos muy felices que tenemos un buen artista, un gran artista de nuestra ciudad, es Roy Anclada. Y yo quiero presentar a Roy porque es un amigo del arte de Marbella internacional, es universal. Muchas gracias, vamos a entrevistarlo, a ver que nos hable de su técnica, que es precioso, qué bonito. Sí, 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 es impresionante, es algo con mucha fantasía, muy profundo y minimalista y eso es el arte, de dejar las cosas que no son importantes y la esencia del trabajo ha tocado Roy. Estoy muy feliz de presentar su obra. Gracias. 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 Roy. Roy, cuéntame un poquito la técnica, en qué consiste, qué materiales ha utilizado, que ha ampliado. Pues aquí hay sintético y acrílico sobre el lienzo y utilizo mezclando la técnica de pincel y el aurógrafo en estas obras que podemos ver aquí, que son de un formato medio, normalmente el formato ideal para mí es el de 1,90 por 1,90, que es en el que me encuentro yo más cómodo. Realmente bonito, pero usted tiene una colección de cuadros enorme. ¿Había pensado de exponer en este otoño-invierno aquí en Marbella o se marcha usted fuera a exponer también en otros países? Sí. Acabo de descolgar recientemente del Cortijo Miraflores, ahora en el mes de julio, tuve una exposición y anteriormente en Ronda, en el convento de Ronda. Y ahora tengo una en Bilbil, en el castillo de Bilbil, la semana que viene, sobre papel y para mediados de octubre en Madrid, en el Centro Tomás y Valiente de Madrid. Estas obras que vemos aquí, ¿tienen nombre? ¿Le ha puesto un nombre? Sí, sí, evidentemente. Esta que tenemos aquí a nuestra derecha es un homenaje a Degas, se llama Edén, de homenaje a Degas, y esta otra es Corazón Roto también, Edén, de Corazón Roto. Realmente es muy bonito, esperemos que vengan muchas personas, que les guste el arte, admirarla, porque merece la pena, de verdad, felicidades. Muchas gracias. Bueno, vamos a preguntarle al galerista, ¿hasta cuándo se puede visitar? ¿Hasta cuándo van a estar estas obras? Esta exhibición es dos meses, entonces, al final de noviembre. Sí, hay mucho tiempo para visitarla. El horario, me imagino que es el horario del corte inglés. El horario del corte inglés, nueve y media, hasta nueve y media de la tarde. Muchísimas gracias, ya sabéis, venid aquí a visitarlo, porque es una preciosidad, de verdad, es un deleite para la vista. Gracias.